Para nadie es un secreto que el Panagraeus Redivivus es una de las mejores formas de alimento vivo y en torno a este rondan algunos mitos y verdades. Por coincidencia, he visto algunos videos subidos en otros canales confirmando que puede hacerse un cultivo de microgusano sin tener una cepa inicial, lo cual no es cierto. Me da mucho gusto que hay canales que te indican cómo hacerlo correctamente y se preocupan por subir un contenido que puede entretenernos y a la vez orientarnos. Sin embargo, están los que por ejemplo indican cómo reproducir el microgusano de avena sin una cepa inicial, como dije anteriormente. Esto de cierta forma es preocupante porque sin la cepa inicial solo obtienes gusanos enormes que probablemente puedan hasta enfermar los peces. Exhorto que al que no conoce el microgusano de avena es este que ven ahora mismo. Investiguen. Hay libros y muchos acuariófilos experimentados. En República Dominicana tenemos muchos colegas que siempre están dispuestos a ayudarnos. Solo debemos preguntarle. La artemia. ¿Tiene todas las ventajas sobre el microgusano? No del todo. Algunas de las ventajas de la artemia son que puede usarse para peces pequeños y adultos. Sus náupios pueden almacenarse por años, no requiere un cultivo y puede descapsularse o eclosionarse con facilidad. En cambio, el microgusano también es adecuado para los peces en estado larval debido al pequeño tamaño que tienen. Para los adultos puede ser más difícil verlos porque son de color blanco casi transparente, a menos que tengan suficiente luz y un fondo que haga contraste. Los microgusanos requieren un cultivo, pero es súper fácil hacerlo. Solo se necesita la cepa inicial. Otra ventaja que tiene sobre la artemia es que es muy sencillo mantener el cultivo. Se reproducen velozmente. En lapso de 26 a 36 horas ponen de 10 a 40 crías. La recolección del microgusano y la limpieza podemos hacerla más rápido y se consume menos agua. En cuanto al económico, la diferencia es grande. La artemia es mucho más cara. La artemia aporta todos los valores nutritivos que requieren los peces para desarrollarse rápidamente. El microgusano también tiene su valor nutricional y puede mejorarse dependiendo del medio utilizado para el cultivo. La forma que más uso es avena molida y leche, pero también podemos usar espirulina, levadura, harina, trigo y ovuelas de avena. Ambos son importantes para la buena alimentación de nuestros ejemplares. Recuerden que es necesario variarle la dieta para que estén sanos y fuertes. En caso de que no tengas artemia, puedes utilizar microgusano o viceversa, o puedes alternar utilizando otra forma de alimento vivo. Adiós, muy bien. ¡Suscríbete! Si te gusta el contenido, suscríbete, comenta, compártelo y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!